Tras mantenerse en el furgón de cola de la inversión pública durante varios años, la provincia de Urense logró en 2021 revertir la tendencia al ver como las distintas administraciones impulsaron obras por 349,7 millones de euros, la cifra más alta desde 2012. Ha sido la licitación de los primeros tramos de la variante exterior del AVE, una de las claves para entender que el volumen inversor se haya disparado el pasado año, dado que la construcción de la plataforma ferroviaria entre Tabo Adela y Seisalvo requirió comprometer alrededor de 127 millones de euros, los que consignó el Gobierno Central para los concursos ya adjudicados de esos proyectos. La administración estatal es la que más protagonismo ha tenido en el crecimiento de la inversión pública en Urense, dado que más de la mitad de los 349,7 millones, la vigésima cifra más alta de las provincias españolas, corresponden a los distintos departamentos dependientes de Madrid. Así lo corroboran los últimos datos proporcionados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras de España, que reflejan que las obras impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez sumaron un presupuesto de 187 millones, un 53% del total, con apuestas como la Circunvalación Norte. El crecimiento de la licitación en Urense se entiende también por las apuestas desarrolladas por la Junta, que ascendieron a más de 114 millones de euros. Destaca en el ámbito autonómico la próxima ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de Urense, recientemente adjudicada por casi 50 millones para arrancar en las próximas semanas. Para completar la inversión pública del año pasado, los Consellos y la Diputación desbloquearon actuaciones en Urense por 47,7 millones, según el balance hecho público por Seopan.